se viene el gile gente vamos que instalamos paquetes hoy aquí ahí lo tenemos ahí lo tenemos que lo reproducimos o no vamos a reproducir ahí tenemos el hack estamos liberando la consola ahora aparecerá el golgen instalaremos los paquetes fijaros ahí por cierto en el chat aquí alguien ha comentado alguien tiene play 5 la tenéis actualizada es actualizada en qué versión la tenéis esperáis un posible jailbreak o no esperáis nada fijaros el jailbreak esto es el jailbreak de playstation 5 simplemente te quedas delante de la pantalla a ver pura letrita y ya está esto es todo está claro que en un futuro se va a poder liberar está clarísimo tarde temprano llegará el mastodonte inteligente que va a implementar algo más contundente ya veréis esto llegará pero a su debido tiempo ya que los desarrolladores que están intentando pues sacarle partido a este jailbreak pues no tienen suficientemente neuronas neuronas ojo eso no digo no me meto con ellos ni nada pero digo que para gente hacer esto es muy fácil y para otra gente le cuesta demasiado tiempo no y esto es todo gente esto es el hack de playstation 5 se pueden dumpear algunos archivos no pero simplemente esto es todo es ver cómo avanza pues los procesos los logs y todo esto un montón de mierda verdad pues nada aquí tenéis habéis visto no como hemos hecho bueno o sea no hay no hay nada que enseñar ya que el hack es simplemente meter un blu ray disc en vuestro ordenador si tenéis obviamente lector de discos quemar la iso quemar la iso como un cualquier programa te sirve que más la iso lo metes en tu mente y arranca y ya esto es todo gente reproducir el hack ahora ahora si viene el hack de verdad ahora instalamos tres juegos y medio fijaros parece lo mismo que antes verdad ahí tenemos una ip a la cual nos podríamos loggear para verlo ya directamente ahí nos aparece otra vez la ip se ha denegado don esto creo que es el la iso de big boss de psx def no sé si lo seguiréis por twitter vale y esto es todo ok máquinas esto es todo se puede acceder al ftp también no saber el directorio pero no no se puede hacer nada puedes traer algún archivo rco ya la han modificado algunos en fin se están haciendo algunas cosillas pero realmente no 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 hay ningún ningún hack que digamos estamos hackeando ya no lo siento gente pero no todavía no todavía no hay que esperar lo muy por lo más importante que os puedo decir manteneros una versión lo más bajo posible si deseáis un hack eso es todo gente